Hola, en esta clase vamos a hacer estructura orgánica, la estructura orgánica nos tomamos de los brazos y quiero que caminen, se muevan de un lado hacia el otro y que caminen. Así de sencillo, desde un lado de ella hacia el frente y hacia el otro lado. El ejercicio que ya conocen, que ya estuvieron haciendo. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. Vamos a practicar cómo cambiar el sistema de piernas. Ahora, cuando estamos caminando enfrente, estamos caminando en el sistema normal de piernas, así lo llamamos. Es como si fuera caminar en un espejo. La otra forma que podemos caminar, que es un poquito más complicada, se las voy a mostrar. Todavía no tienen que hacerlo. Ahora solo se las muestro. Es caminar con la otra pierna. Si así es como caminamos normalmente, en vez de esa pierna, utilizo la otra. Y luego la otra. Y luego la otra. Y como ven, se cruza un poquito. Entonces, hacer esto enfrente de ella es la forma de caminar más difícil. Entonces, vamos a practicar cambiar piernas sobre este lado de ella. Estoy caminando normalmente, enfrente de ella. Primero se lo voy a mostrar y luego se lo voy a explicar. Entonces, ahora camino sobre este lado de ella. Y ella está caminando en este ritmo. Este es el ritmo. Entonces, yo voy a tomar dos pasos mientras ella toma uno. Y ahí está. Así. Entonces, esto ya me cambió hacia el otro sistema de piernas. ¿Cómo lo sé? Y porque si me pongo enfrente de ella, tengo que empezar a hacer todo este trabajo. Entonces, no se pongan enfrente de ella porque es más difícil, sino que manténganse sobre este lado, sobre el lado fácil. Entonces, les voy a mostrar lo que ya hice. Estaba caminando en tiempo. Y cuando quieren, ustedes toman dos pasos con la misma pierna. Por ejemplo, la izquierda. Tomo junto y otra vez con la izquierda. Y siguen caminando. Lo que acabo de hacer es caminar. Izquierda junto izquierda nuevamente. Muy sencillo. Ahora se los voy a mostrar con ella. Estamos caminando. y luego tomo un paso con izquierda junto izquierda nuevamente. Y es solo eso. Lo hago nuevamente. Izquierda junto izquierda. Y si lo hago nuevamente, ahora estamos en el sistema normal. Por eso es fácil pasar de un lado hacia el otro. Relajado. Sencillo. Cuando estoy en este lado de ella, solo para mostrarlo, tomo... Ahora con la derecha. Derecha junto derecha. Y esto me cambia de sistema de piernas. Como sé que estoy en el otro sistema de piernas. ¿Cómo sé que estoy en el otro sistema de piernas? Porque cuando camino adelante de ella, se van a dar cuenta todo el trabajo que tienen que hacer. Entonces, manténganse del lado fácil. Si ustedes ya tienen más experiencia bailando, este lado sería para el principiante más principiante. Si ya saben bailar un poquito más, pónganse delante de ella y practiquen el caminar cruzadamente. Y luego pasan hacia el otro lado. Y luego van enfrente de ella nuevamente. Y pasan hacia el otro lado de ella. De un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. En este sistema de piernas. Como lo saben, pónganse enfrente y van a ver que van a tener que cruzar sus pasos. Una vez que practicaron este sistema de piernas, el punto del ejercicio es que puedan caminar enfrente de ella en este sistema de piernas relajadamente y cómodamente. Y así es como saben si el ejercicio ya lo han practicado suficiente. Caminen pasando de un lado hacia el otro. De un lado hacia el otro. Una vez que el ejercicio ya lo tienen, quiero que pasen de este sistema de piernas de un lado hacia el otro. Cambian de pierna en el lugar fácil. Y ahora pasan de un lado hacia el otro en el sistema fácil de piernas. De un lado hacia el otro. Cuando están en el lado fácil, dos pasos por un paso de ella y cambian de sistema de piernas. Y pasan de un lado hacia el otro lado de ella. Y luego cambian nuevamente. Y estamos en el sistema fácil de piernas. Un lado hacia el otro. Una última vez cambio de piernas. Ahora solamente quiero mostrarle los pasos y quiero que lo practiquen con música muy lenta. Entonces ella puede practicar estar en el tiempo. Y yo puedo practicar hacer dos pasos por cada tiempo. Si este es el tiempo. Lo que hago es que voy a tomar dos pasos por cada uno de estos tiempos. Voy a tomar dos pasos por cada uno de estos pasos. Entonces, si quiero cambiar, tomo dos pasos. Uno, dos. Así de fácil. El bit que estoy marcando son los pasos de la mujer. Y ese es todo el cambio. Pa, pa. Dos pasos por cada uno de estos tiempos. Así de fácil. Este ejercicio puede llegar a tener cierta dificultad para algunas personas. No puse música porque quiero que si son principiantes principiantes, quiero que lo practiquen extremadamente lento. Bien, bien lento. Y quiero mostrarles la versión más lenta posible. Para que vean qué tan lento se puede hacer. Y mientras caminan así, tomo dos pasos. Uno, dos. Así de fácil. Y luego, voy hacia atrás. Y luego, voy hacia adelante. Y tomo dos. Uno, dos. Dos pasos por un paso de ello. Ahora estoy en el sistema de piernas fácil. Porque puedo caminar delante de ellas fácilmente. Me pongo en el lado fácil. Uno, dos. Y cambio de sistema de piernas. Me mantengo en este lado porque es más fácil. Si son más avanzados, pónganse enfrente de ella y trabajen un poquito más. Así, sencillamente. Bueno, con este ejercicio para la segunda clase ya creo que tienen suficiente. Van a tener esta semana mucho que hacer. Entonces, practiquen y mantengan el marco de divertirse. Que sea fácil y relajados. Los veo en la próxima clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!